Volver Y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Entró a mi vida Pero mal que a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchió Ay me dolía Hoy que regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vivimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida te prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, besame, amame otra vez Mímame, quiereme, amame otra vez Quiereme, besame, amame otra vez Mímame, quiereme, besame otra vez Mi amor Mi amor llega a aturbar tu inocencia Yo llené tu corazón de caricias Mi primer amor Que cosa tan bella Tu primer amor Que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació de un corazón sin palabras Como olvidar este instante tan bello Como el alba del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios que de mí no te vayas mi amor Tú sabes bien que no podría vivir Sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar Mi sentimiento Solo el saber que estás tan lejos de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar Y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez Tú también fuiste mi primer amor Yo sé muy bien con qué pasó tanto tiempo Tú también fuiste mi primer amor Eres tú mi más bonito recuerdo Tú también fuiste mi primer amor Me he encontrado por ahí que volviste a mi pueblo Tú también fuiste mi primer amor Ay, mi vida y si te vuelvo a verme tremendo Tú también fuiste mi primer amor Y todavía en mi mente vive el primer beso Tú también fuiste mi primer amor Como olvidar ese instante tan bello Tú también fuiste mi primer amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Tú también fuiste mi primer amor Amor, 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 no te puedo olvidar Volver a mi pueblo Volver Para volverte a querer Volver Darte todo mi cariño Volver Y así podré comprender Volver La falta que tú me hiciste Volver Cuando te fuiste de mí Volver Angustiado me dejaste Volver Conmigo quedas aquí Y te quedas aquí Pa' ningún lado que va Pa' ningún lado que va Volver Lo que vas a hacer Volver Lo que vas a hacer Volver Si es No 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 Gracias.